Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida que ha jugado en la ronda número 10 del Champions Chess Tour, Sergei Kariakim contra Magnus Karsen. Deciros que después de la partida que os traje ayer del misclick que hacía Magnus Karsen, empezaba mal pero luego empezó a remontar y se quedó el primero en la clasificación. Pues bien, llegado esta décima ronda se enfrentaba como os digo con Sergei Kariakim y esta partida otra vez ha ido de damas y realmente Magnus ha encerrado la dama, la ha llevado a un callejón sin salida y la ha tenido que sacrificar si se puede decir así o entregar total que la quedaría inmortalizar y mirad que ha sucedido en esta partida. Como os digo Sergei Kariakim conducía las piezas blancas y salía con e4, le contestaba Karsen con e5 y tras caballo f3 aquí Karsen emplea al afilidor con d6. Deciros que la variante principal es con caballo c6 luego puede venir una italiana, puede venir una española, también pueden jugar con caballo f6 pues dando lugar a una defensa rusa o Petrov. Pero bueno pues aquí normalmente las blancas capturan y tras echar a ese caballo las negras recuperan su peón como todos sabemos. Pero aquí juegan la afilidor con d6 las negras a lo que Kariakim ha respondido con d4 poniendo otro peón en el centro, e por d4 ha contestado Magnus Karsen, caballo por d4, caballo f6 tocando el peoncito y lo han defendido las blancas con caballo c3. Todo esto es la variante principal del afilidor. Aquí al fil e7 han jugado las negras, ya tienen preparado el enroque para poner seguro a su rey y aquí Kariakim no emplea la variante principal sino que juega g3 para llevar su al fil al fiancheto. Aquí decir que lo más jugado es al fil e2 en la línea principal y tras al fil e2 los dos jugadores normalmente aquí ponen seguros a sus reyes con enroque corto por ambos contendientes. Pero no juegan al fil e2 sino que juegan g3, como digo quiere llevar Kariakim aquí el al fil a g2 y luego pegar un ataque con los peones del flanco de rey. Ya veréis qué pedazo de ataque hace Kariakim aquí. Aquí enroque corto ha hecho Magnus Karsen poniendo seguro a su rey y ahora al fil g2 también tienen preparado el enroque las blancas en este momento. Torre e8 centraliza Magnus esa torre en la columna semi abierta en roque corto de las blancas y al fil f8 de esta manera empieza a tocar al peón de e4 con caballo y con torre. Aquí han jugado h3 quizá para que no haya ningún tipo de salto de piezas menores de las negras en g4 y a la misma vez habilitar un respiro más a su aire. Aquí caballo bd7 han jugado las negras ahora y g4 ganando más espacio en el flanco de rey. Realmente h3 parece ser que lo que pretendía hacer aquí una expansión de peones rápidamente. Con g4 caballo c5 juegan las negras. Mirad que ahora están tocando ya tres veces el peón d solo defendido por al fil y caballo blanco por lo tanto han traído también la torre al centro a defender ese peón con torre e1. C6 han jugado aquí las blancas pues para quizá controlar saltos de caballo a d5 que podrían estar digamos coordinando con un alfil g5. También habilitan la casilla c7 para la dama y aquí rápidamente sergay o sergay karia king pues gana más espacio en el flanco de rey. Está tocando a este caballito. Está molestando la posición. Esos peones están llegando rápidamente al rey y aquí caballo fd7 aparta a magnus el caballo de la amenaza. f4 sigue aquí ahora sergay pues ganando mucho espacio en el flanco de rey. Quiere seguramente atacar rápidamente al rey negro pero también si se abre la posición el rey blanco también puede estar expuesto ya que todos los peones de su flanco lo está lanzando al ataque. A5 han jugado las negras ganando espacio en el flanco de dama y ahora alfil e3 desarrollando su última pieza juega sergay karia king. Dama c7 ponen esta dama en el lugar que le ha habilitado el peón y ahora aquí a4 juegan las blancas pues impidiendo que las negras se expandan en el flanco de dama. Caballo a6 dama d2 las blancas comunican sus torres tienen una muy buena posición y tienen mucho espacio en el ala de rey. Caballo dc5 vuelven a meter presión sobre este punto mirad que este caballo también está mirando la casilla b4 donde podría si no estuviese la dama está aquí que se largue de ahí podría estar dando dobles a las torres claro que está la dama está el caballo defendiendo pero podría venir a una casilla fuerte que seguramente había sido la idea de Magnus Carlsen al retroceder con ese caballo. Torre a d1 lo que hace sergay karia king es llevar la torre al centro ahora las dos torres están bien centralizadas en una posición bastante buena de desarrollo en cambio las negras todavía tienen que desarrollar el alfil las torres no están comunicadas tienen algunos problemillas que en este momento acaban con alfil d7 ahora caballo d2 este caballo se desplaza al flanco de rey y aquí centralizan la torre las negras caballo g3 y dama c8 tocando sencillamente el punto de h3 sólo defendido por el alfil por lo tanto acercan el rey a la defensa de ese punto de dama y alfil y ahora juegan aquí d5 rompiendo en el centro ya pero aquí karia king lo que hace es avanzar el peón y seguir con el espacio ganando espacio en el flanco de rey aquí las negras están dominando las casillas blancas quizá quieran venir a f5 juegan previo el caballo a b4 pues tocando puntos sensibles de la posición como c2 está custodiado por la dama se va a f2 esta dama y ahora b6 juegan la negra la partida siguió con alfil d4 mirando en el flanco de rey mirad que todas las piezas de la blanca ya están apuntando malignamente en el flanco de rey y pueden venir ataques sobre sobre ese monarca mirad que su caballo defensor no está en f6 de hecho f6 lo controlan los peones de las blancas aquí han jugado alfil f5 intentando impedir que avancen con f5 las blancas y aquí han jugado torre e2 ahora en este momento karia king g6 reforzando ese alfil pero aquí capturan caballo por f5 y dama por f5 atención con esa dama porque esa dama ha venido a un terreno muy peligroso y ahora va a estar como en una especie de tierra movediza ahí en peligro ya que las siguientes jugadas de serguéi karik y es h4 mirad que si no hacen nada ante esa jugada la amenaza principal del blanco es alfil h3 me zampo esta dama que mirad que no tiene donde donde ir por lo tanto atención porque se puede quedar atrapada no obstante magnus karsen parece que está controlando la situación y juega caballo ese impidiendo esa jugada ahora porque de esta manera caballo ese y dama están coordinando sobre el punto de f4 y aquí lo que hace karia king es defenderlo con la torre otra vez a f1 ya que no sirve en este momento a h3 porque vendría dama por f4 tras dama por f4 caballo por f4 tienen que apartar la torre pero están tocando también el alfil caballo por h3 rey por h3 y las blancas tienen peor posición y además un peón de menos o sea que las negras están mejor en esta posición es por eso que alfil h3 no funciona de momento a pesar de que esa dama se encuentra en problemas y lo que hace aquí serguei es reforzar el punto f4 preparándose para capturar esa dama pero aquí las negras juegan c5 atacando el alfil mirad que ahora todavía no sirve alfil h3 por esta jugada que ha hecho magnus karsen magnus karsen se retuerce ahí se defiende diciendo aquí no me vas a capturar la dama pero cuidado que serguei también es un jugadorazo y juega aquí alfil e3 quitando este alfil ya que como os digo no sirve alfil h3 atrapando a la dama porque el atrapamiento sigue sin valer porque aquí capturan dama por f4 y es verdad que está defendido dos veces pero tras el cambio dama por f4 caballo por f4 torre por f4 vemos como este alfil está atacado y le toca a las negras por lo tanto c por d4 torre por d4 y alfil g7 y son las blancas las que están sufriendo porque realmente las negras están presionando bastante la posición y magnus karsen saldría vivo con su dama así que lo que hace aquí serguei no es intentar atrapar la dama sino retrocede con el alfil pero que hace magnus pues aquí juega d4 atacando otra vez al alfil y al caballo pero ahora sí alfil h3 y esa dama que esa dama está atrapada pues todavía tiene un recursito magnus que juega d por e3 atacando también a la dama dice si tú me capturas yo te capturo igual hasta aquí había visto magnus karsen y decía y pensaba que se iba a escapar la dama pero juegan dama g3 y todavía las negras tienen el problema de la dama que no tiene donde ir mirad que está totalmente atrapada se ha quedado encarcelada y lo que hace es entregar la dama por c2 y tras torre por c2 caballo por c2 las negras tienen torre y pieza por la dama será bastante compensación pues vamos a ver si magnus karsen este sacrificio es bastante bueno o no aquí realmente tampoco es que tengan muchísima ventaja todavía las blancas pero tienen la dama y la dama tiene mucha movilidad como todos sabéis hacen f5 aquí atacando al caballo y ahora las negras torre d2 parece ser mucho mejor la jugada de caballo apartándolo de la amenaza del peón caballo e de 4 este caballo se defienden mutuamente defienden al peón y parece que tienen ahí una buena estructura formada y a las blancas no lo van a tener tan fácil para digamos romper esa estructura rocosa pero juegan torre d2 atacando al rey y esto la va a traer ya muchas complicaciones aquí a las negras rey h1 y ahora g por f5 evitando que se zampe ese peón al caballo alfil por f5 ese alfil se activa mucho y ahora juegan e2 magnus karsen intenta coronar su peón pensando que aquí está protegido por la torre y que el caballito no lo puede capturar pero es que realmente sí que lo pueden capturar porque hay un tema muy peligroso el cual cariaquín ve y aprovecha rápidamente captura ese peón entregando un caballo sacrificando un caballo de momento pero para volver a recuperar material inmediatamente ya que tras torre por e2 ganando magnus el caballo aquí sí que tiene ventaja material pero es aquí que ahora las blancas disponen de una combinación para digamos desequilibrar y quedarse muy muy bien y eso lo hacen rápidamente con la captura del caballo alfil por e6 de esta manera se abre la columna y diréis bueno qué pasa que se abra la columna pues es muy importante ya que torre por e6 ha hecho cárcel y ahora cariaquín ha jugado dama f3 brutal jugada que amenaza a la torre y no se puede salvar ya que si por ejemplo la mueve en torre 3 vendría un jaque mate con dama por f7 rey h8 y dama por f8 jaque mate con patata frita atún y tomate así que torre e3 ni no se puede salvar esa torre y lo que juegan a es torre e7 defendiendo el punto de f7 pero claro ahora ya cariaquín captura la torre dama por e2 las negras se quedan digamos con dos piezas por la dama por lo tanto total ventaja clarísima de las blancas y además están tocando al caballo karsen ha pataleado un poco pero realmente aquí la partida ya estaba ganada por las blancas cariaquín ha movido su dama a c4 apartándose de la amenaza del caballo caballo c6 y dama b5 tocando ya para zamparse los peones en cuanto pueda no obstante karsen todavía pataleado cazando ese peón dama por b6 y caballo c4 defendiendo este peón mirad que éste también se podría comer pero lo que pasa que el alfil podría darle un descubierto crear algún problemilla aquí cariaquín lo que hace es clavar al alfil para que no se pueda activar y aquí juegan torre e4 intentando cazar los peones del flanco de rey pero karsen ya ha jugado torre f4 defiende a su peón y de esta manera obliga al cambio de las torres ya que el caballo está tocado también por rayo x por lo tanto karsen se tiene que desprender de la torre torre por f4 dama por f4 tocan al caballo que ha capturado en b2 pero aquí también están avanzando ya con h5 intentando hacer g6 y abriendo totalmente al rey y la dama que es muy muy activa pues le va a crear grandes complicaciones como vamos a poder ver rápidamente c4 han jugado las negras y aquí cariaquín ha atacado al caballo de magnus dama d4 caballo por a4 cazando un peón también blancas capturan en c4 y caballo c5 defendido por el alfil pero ya veis que dos piezas y un caballo poca cosa van a tener que hacer con la dama g6 ha seguido magnus así pataleando un poquito y aquí tras los cambios h por g6 h por g6 caballo e6 han jugado aquí pero dama d5 tocan el peón que es lo de menos de esta forma el caballo no se puede ir tampoco porque están entrando en f7 las las blancas coordinando con el peón y con la dama realmente están en una especie de zussband a4 han jugado aquí ahora magnus karsen y dama f5 se amenaza dama por f7 ganando la partida inmediatamente todavía pataleado magnus karsen no es un tipo que se rinda así como así y ha jugado caballo de 8 no es como bueno nepo tampoco lo hacía pero en este en este encuentro nepo está haciendo unas tablas muy raritas muy rápidas sin lucha pero karsen lucha al máximo a pesar de estar muy mal defiende la entrada de la dama pero claro dama de 7 y aquí ya no hay nada que hacer aquí sí que magnus ha rendido porque porque le tocan al caballo y realmente ese caballo no se puede defender porque si no cae el alfil y no se puede ir a ningún sitio estáis viendo por qué no se puede ir a ningún sitio no porque si por ejemplo se va a e6 viene el jaque mate con dama por f7 una vez se mueva dama h7 jaque mate bien amigos espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así le ha tocado otra vez pillar a karsen está haciendo un buen torneo pero entre resbalón que pegó en la partida aquella que os traje del miscli y este sacrificio ahí de dama dudoso dejándosela atrapar pues no no está en cabeza pero pero vaya que ahí anda en las demás partidas la ha ganado la ha empatado o sea que está haciendo un buen torneo como os digo espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis darle un buen botonazo al me gusta también al de suscribirse si pasáis por aquí no lo estáis también la descripción del vídeo os estoy dejando la página web de chess.com para que os registré y de esa manera podréis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos para todos amigos y y y y